Vamos aquí a esto porque tenemos que poner esto porque vamos a ver los memes de la semana. Los memes de la semana que cuentan un poquito las noticias en un modo jocoso. A mí me gusta que hablemos sobre esto y además nos divirtamos. Me encantó este meme que se refiere al impeachment, a la Pelosi y a Trump y a todo eso. Y dice, Trump llega con la pizza y le dice, Did you order the impeachment special, Nancy? ¿Ordenaste el especial impeachment, Nancy? Y dice ella, sí. Y él le dice, bueno, pues te va a costar 20, 20. Quiero decir que les va a costar las elecciones y eso es una gran verdad. Me encantó ese meme. Este otro estaba magnífico. Dice, ¿Cómo se llaman los organismos que viven a costa de otros? Dice el dato, parásitos. Dice ella, ¿Y por qué pusiste socialistas? Eso está muy bueno. Me encantó. Este está magnífico de Cajaver y Latio. Dice, tu cara cuando te preguntan, ¿Qué piensas de los precios de los carros en Cuba? Caballero, 200 mil dólares por un carro y no hay jabón en Cuba. No hay aseo, pero hay carro. Ya hice un video sobre eso. Está en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Tu cara cuando te preguntan si el jabón que tienes te va a alcanzar hasta abril. Esto les va a costar a ellos la revolución. La dictadura se va a caer por el jabón. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Se va a caer por el jabón. Ay, me encantó. Este es de los memes de Luis. Dice, un, dos, tres, duchita. Porque ha habido una controversia tremenda con Osmani García que ha hecho unos videos espantosos. Dios mío, ese muchacho. Alguien debería amarrarlo con una camisa de fuerza y llevarlo a desintoxicarse. Alguien que lo ame. Pero pasa que los drogadictos, lamentablemente, si no se quieren desintoxicar, es muy complicado. Y como este muchacho es mayor de edad, los padres no lo pueden obligar a desintoxicarse. Esto es muy complicado porque nadie lo puede ayudar si él no decide que tocó fondo y que quiere rehabilitarse realmente. Es muy complicado. Dice, fu, fu, fuego con la aldea. ¿Por qué se fue el, cómo se llama? El de eso que sacó, una canción supuestamente que sacó de Contra Aldo, el aldeano. Esto me recordó a los muñequitos aquellos, Pepe, mira a tu hijo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Oh, este es muy bueno. Este es muy bueno. Este se refiere, dice, huela, huela alto con Swift Air. Y es un cacharro en el aire. Porque hay dos vuelos de Swift Air Charters que, viajando al oriente del país, han tenido que regresar al aeropuerto porque se ha descompresurizado la cabina. No sé bien, han salido las mascarillas. Incluso hay algunos pasajeros que dicen que las mascarillas no funcionaban. Tremendo problema. Yo de verdad les digo, mi gente, que no viajen en Chartres. Si pueden, si tienen que viajar, pues vayan en aerolíneas. Porque, qué peligro, por tu madre. Eso está a punto de caerse. Dios no lo quiera. Dios, que mi boca, borremos, delete, delete, borra, borra. Pero para todos, parece indicar que en cualquier momento se va a caer un avión. Porque es que están volando en cacharros, caballeros. Cacharros directamente. Ciertamente.